Están llegando poco a poco los artistas, hoy es feriado aquí en Estados Unidos, pero eso no ha detenido de que estrellas como Ricardo Montaner está con nosotros por aquí. Es feriado, pero me trajiste a trabajar. No, seguro que sí, hay que educarse los frijoles o el mangú. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ricardo, cuéntame, para ti, ¿qué quiere decir 30 años el premio no nuestro? Tú sabes que yo canté en la primera edición del programa y es una, para mí una satisfacción muy grande, pero yo hace 30 años no me iba a imaginar que 30 años después iba a estar aquí todavía haciendo música. Uno nunca puede predecir esas cosas. Estoy muy agradecido a la producción, a la gente de Univision y especialmente a Dios por este momento. Y 30 años después vas a cantar nuevamente, pero acompañado de tus hijos. Sí, es una emoción muy grande. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Esa combinación y ese recorrido por tu pentagrama musical. Ninguno de ellos tres que van a estar conmigo había nacido cuando yo vine por primera vez. Y me da un orgullo muy grande decirte hoy y que lo vea todo el mundo que me han superado y que son mucho mejores músicos que lo que yo algún día he sido. Cantan mucho más que yo y componen mucho mejor que yo, así que me da una enorme satisfacción. Tus hijos no han habido nacido ni yo tampoco, mi querido Ricardo. Bueno, está bien, está bien. Aquí el único viejito soy yo. Todo el mundo ha cumplido años aquí, pero yo soy el único viejito. Hablemos de un incidente que ocurre en la República Dominicana, en Samaná, donde tiene tu casa, hubo un incendio. Cuéntame qué pasó. Bueno, en realidad se propagó más la noticia que el hecho en sí. Fue, te diría, que una sexta parte de la nave principal de la casa que está hecha de cana. Como tú sabes, allá estas construcciones son muy, muy bonitas. Y, bueno, poniendo la impermeabilización de un techo de concreto, se le fue una chispa. Y, bueno, trajo como consecuencia que se empezó a prender el techo y hubo que salir corriendo. No tenemos allá todavía cerca un cuerpo de bomberos. Entonces, los bomberos fuimos, fue mi familia y los muchachos de la propiedad que nos salvaron, porque se pudo haber quemado todo. Bueno, está silencio, lo más importante. Está muy bien. Y listo para que este próximo 12 de marzo te presentes en este mismo lugar con tu gira de conciertos. Aquí en el American voy a estar el día 2. Estoy preparándome para eso. El 3 en Atlanta, voy a estar en Washington, voy a estar en Nueva York, voy a estar en Los Ángeles. Vamos a hacer un recorrido muy grande por todo Estados Unidos durante todo el mes de marzo. Bueno, espero estar aquí el 2 de marzo. El 2 te espero. Primera fila. A ustedes también los espero, el 2. ¿Tú sabes que tu canción es El Carío, que me salen? Sí. ¿Qué tal? Te lucen mucho, ¿sí? Te aplauden y todo. Muchachos. Tengo todo el mundo pago en casa. Vamos a cantar tan enamorados. Métele. Bueno, no, después nos cobran. Ja, ja, ja.